En el S de Noticias, la faceta desconocida de los senadores. Estuvimos en Bucaramanga con Mauricio Aguilar. El congresista de Opción Ciudadana nos contó que vive consagrado a su familia, al deporte, a las causas sociales y, por supuesto, al Altísimo. Adiós. La vida del senador Mauricio Aguilar gira en torno a la política, a la espiritualidad, al deporte y, por supuesto, gira en torno a su familia. Mi familia es mi base, mi soporte, mi gran motivación para cada día trabajar, entregar lo mejor de uno. Sus dos hijas, Luciana y Mariana, son sus principales prioridades. A ellas les transmite los mismos valores aprendidos en su casa. Uno trae esos buenos momentos a su mente y su recordación de cómo han sido los padres con uno, lo que nos han inculcado, los valores, los principios, y eso es lo que hoy también trato de hacer como padre, de inculcarle esos buenos ejemplos. Para mi hija y para mí es la guía de la casa, es el ejemplo a seguir. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de él. Jenny, su esposa, es su principal aliada. Es su co-equipera en esta labor de trabajar por un país. A ella le doy gracias todos los días por ser la persona que es, por ser la mujer, esa mujer ejemplar, esa esposa ejemplar, esa madre. Este senador santandereano dice que el éxito logrado se lo debe a Dios y es por eso que semanalmente acude al templo para pedir también por los más necesitados. Nosotros somos muy creyentes, somos muy católicos. Cada ocho días tenemos la oportunidad de ir a misa. El poco tiempo libre también lo dedica al deporte. El fútbol y el squash son sus otras pasiones. El senador Aguilar evitó el empuje y la casta de la raza santandereana. Por eso dice que nada los identifica mejor que la hormiga culona. Bueno, sin duda y es muy importante decir que los santandereanos son de un temple, de una raza de empuje, de liderazgo, de trabajo. Yo creo que la hormiga culona muestra esa estirpe guerrera, trabajadora. Este joven senador se enorgullece de su tierra, del gran crecimiento que tiene hoy Bucaramanga, crecimiento que ayudó a construir y que espera ver consolidado en el futuro como una región próspera, más equitativa y más protagonista en el contexto nacional.